La sorpresa de propios y extraños, esta tarde, en lo que iba a ser un reconocimiento del campo de juego, terminó siendo el entrenamiento del plantel argentino en el Brigadier López. Aquellos que estaban siguiendo de cerca la selección incluso tuvieron la posibilidad de ingresar al estadio y de observar esta práctica de fútbol. Vean ustedes lo que fue el recibimiento en el Barrio Centenario, mucha expectativa como era de esperar. Y estas son las imágenes de lo que estaba ocurriendo hace instantes. Una práctica de fútbol, se puede decir a puertas abiertas o por lo menos con la presencia del público, muchos santafesinos que tuvieron la posibilidad de ver a sus ídolos, a las estrellas del seleccionado argentino. Ahí nomás, muy cerquita, desde la platea del Brigadier López, estamos en vivo con todos los detalles de la selección en Santa Fe, que con mucha fe enfrenta mañana Colombia. Seguimos de cerca todo lo que ocurre con la Copa América después de la pausa. Estamos en vivo. ...el frío aquí en la puerta de la concentración de Colón de Santa Fe. Pero el calor, como decíamos ayer, lo pone la gente, porque justamente una caravana fue al aeropuerto a recibir a los jugadores, se concentró aquí, también estuvo en el estadio de Colón, donde se realizó la práctica de la selección argentina, acompañando y forzando justamente la gente a participar de esa práctica. Lo que uno supone va a ser de ahora en más la posibilidad de que sea a puertas abiertas para toda la gente, Rama. A mí me parece que a partir de lo sucedido en el día de hoy es lo que va a ocurrir de aquí en más. ¿Por qué? Porque la gente está desbordada por la selección. Todo el mundo muere por una foto de Messi, todo el mundo muere por una foto de Carlos. Cuando hoy Carlos saludó, por ejemplo, Tevez, saludó a la tribuna, parecía un partido, qué sé yo, tranquilo, ¿no? Un partido, como lo que va a pasar mañana. O sea, estamos hablando de algo muy importante para toda la gente que está acompañando, como decíamos, y que se desbordó realmente. Y que inclusive tuviste la oportunidad de estar cara a cara prácticamente con el Checho Batista, que te tiene un dato fundamental. El Checho Batista confirmó aquí para Telefe Noticias la formación que mañana va a enfrentarse con Colombia. Epa, veamos. Bien, ¿estamos bien para mañana? Tranquilo, ¿no? ¿Solo el cambio ese? ¿Qué? Qué lindo eso. Gracias, Chechito. Ahí nos confirma el Checho Batista del otro lado, el técnico de la selección nacional. Nosotros al pie del cañón con la selección a donde vaya, así que ya está confirmado. El equipo es tal cual, solamente que ingresa Marcos Rojo, o sea, sale Marcos Rojo, ingresa en su lugar, Pablo Zabaleta. Estamos ya, ya estamos prendidos a fuego, ya se viene el partido, señoras y señores. Muy bien, confirmado. Entonces, un solo cambio, Ferro. Uno solo. Un solo cambio, el que presumíamos y confirma Rama Pantorotto, justamente el ingreso de Zabaleta por la derecha. Zanetti pasa a marcar el lateral por la izquierda y se veía la cara de Batista, de pocos amigos que no le gustaba demasiado el ambiente. Mucha gente no pudo ensayar aquella pelota parada que tanto quería porque en Ezeiza tampoco... A veces el periodismo no puede ingresar desde la autopista Riggieri, las cámaras captan justamente los movimientos del equipo argentino. Pero bueno, este es el fervor que genera Messi, que genera Tevez, que generan tantos jugadores y por supuesto allí está Telefe, el canal de la Copa B. Vamos a ver qué está diciendo Batista en estos momentos, allá en Santa Fe. Otra consulta. Romero, Zabaleta, Gurdizzo, Milito, Zanetti, Vanega, Mascherano, Cambiasso, Dabessi, Messi y Tevez. Ese es el equipo que sale mañana. Y después de esta confirmación... ...que le habíamos mandado a Batista para que en el momento que le dábamos el pie dijera exactamente ahí. Confirmado, Pantorotto. Perfecto como dijo usted. Confirmado. Está guionado esto. Pero es así, nosotros trabajamos así en Telefe Noticias, ¿o no, Paniza? Por supuesto, y por eso la gente que está acá acompañándonos, ustedes pueden ver a todos los hinchas, van a estar seguramente mañana en el estadio para participar y para poder ver este partido fundamental para las aspiraciones de Argentina en esta Copa América. Bien, Guillermo y señor Rama, muchísimas gracias. Tenemos una imagen, sé que estuvieron muy cerca de ellas, vamos a compartirla, no quiero comprometerlo a ninguno de los dos. Ellas han sido, de alguna manera, son parte de la atracción de esta Copa América. Sí, de la Copa América, pese al frío, las protagonistas, se llaman Irina Grandes y Daisy Araujo. ¿Cómo se llama la apellido? Grandes. No, 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 porque parecía conocida a alguien, sí. Bien, sacaron pasaje para San Juan y fueron a ver a su selección, a Perú, justamente, que le sacó un empate valiosísimo a Uruguay en la provincia de San Juan. ¿Hablan? Sí. Sí. Mirá vos, preguntaron por... Exclusivamente a ver la Copa, sí. Este año nos llevamos en la Copa América, nosotros los peruanos. Así haga frío, no interesa, nosotras estamos aquí con todo el calor por dentro. Calientes, calientes. Eso es muy importante. Claro. ¿Dónde vieron el partido? ¿Dónde vieron el partido? Acá, dentro de la sala de una tribuna. Acá en la popular. En la popular. Nosotros somos de barrio. ¿Para qué pasa? Feliz. ¿Y cómo se han portado los muchachos ahí en la tribuna? Gracias a Dios, tranquilos, y eso es lo más importante, ¿no? Bueno, ahora se van a agregar un poquito. Sí, ahora sí. De acá nos vamos a celebrar por el Perú. Un beso para toda la gente de Argentina y para nuestro país.